Quiero que me olvides que nunca recuerdes que en un tiempo fui tu amante Quiero que comprendas que ahora ya las cosas no serán jamás como antes Lo nuestro fue un momento, solamente un pasatiempo No confundas el placer con el amor Olvídame, olvídame No mires hacia atrás, sigue adelante Olvídame, olvídame Y olvídate también Que fui tu amante Quédate callada, mejor no digas nada, vivimos en mundos distintos Y alguna madrugada despiertas angustiada, a mí me ha pasado lo mismo Lo nuestro fueron sueños, tan grandes, tan pequeños Más los sueños, más los sueños también tienen despertar Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame No mires hacia atrás, sigue adelante Olvídame, olvídame Y olvídate también, que fui tu amante Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Olvídame Olvídame, olvídame